130 aniversarios de la localidad de Máximo Fernández. Estamos trabajando junto a la Comisión Vecinal desde hace un tiempito ya bastante largo, dando nuestro apoyo como municipalidad, tal como lo señala nuestro Intendente, gobernando de afuera hacia adentro, y el apoyo, por supuesto, a las fiestas populares de las localidades rurales. Bien. Bueno, vamos a saludar al Presidente de la Comisión Vecinal, Martín Pascualotto, en la organización, junto con todo el equipo. ¿Qué tal, Martín? Buen día. Muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, contanos, ¿cómo se preparan? ¿Qué van a ofrecer a la gente que se llegue a compartir la fiesta? Bueno, en principio vamos a arrancar con un desfile. Primero van a desfilar el jardín, la escuela, demás instituciones, y también van a estar unos autos antiguos, los autos del estándar histórico, también van a participar las maquinarias antiguas, y cerramos con un desfile criollo, con varias agrupaciones que están invitadas, que ya han confirmado la asistencia. Bien. ¿Eso en qué horario? Contanos bien, como para que la gente vaya tomando conocimiento. La idea es arrancar lo más puntual posible a las 11 de la mañana. Bien. ¿Y luego del desfile y del paseo criollo? Luego del desfile va a haber distintos artistas convocados, va a haber un ballet también, estampas nativas, integrarte, y después, bueno, cierran unas chicas, va a estar Mariano Peralta, va a haber varios artistas que están en la grilla que nosotros publicamos, están nombrados, y va a estar el cargo, el cierre, en realidad, a cargo de unas chicas que son de la zona de Junín, más precisamente de Arribeño, cerrando el espectáculo. Va a haber también paseo de artesanos, muchos artesanos locales, algunos también que no son locales, que son de la zona, que han pedido de participar, también se han sumado y van a estar presentes. Y para nosotros es un desafío importante, es la primera vez que hacemos esto, así que esperamos que la gente nos acompañe, tenemos un grupo de trabajo interesante, porque si no, no lo podés hacer. Y lo que me sorprendió gratamente también, porque va a haber un paseo de artesanos, tenemos la cantidad de artesanos que van a estar presentes, que se interesaron por llegar a la comunidad. Así que para nosotros es algo especial, poder disfrutar junto a mucha gente, poder festejar estos 130 años en un lugar que es muy caro a nuestros sentimientos. Por lo tanto, estamos trabajando de la mejor manera, con el apoyo de toda la comunidad, del municipio, en todas las áreas que tienen que ver con la comunidad. Y bueno, esperando que el tiempo nos acompañe, y la gente también, por eso invitamos a toda la gente, para disfrutar de lo que decía Martín, todos los desfiles que van a estar llevándose adelante. También van a estar desfilando, por ejemplo, el CPT de La Limpia, la comunidad mapuche, de Las Cuagas, y artesanos, como te decía, de muchos lugares que nos sorprendió gratamente que se interesaran, y van a estar presentes. Y en La Grilla hay una especie también de diversidad musical, porque entendemos que todos tienen que tener su espacio, aun cuando por ahí no tengan que ver con el tradicionalismo. Así que va a haber, bueno, va a haber cumbia, va a haber folclore, va a haber rock, a través de Luis Dorrego va a estar presente también, dando su aporte. Y bueno, estamos viendo también algún otro número, que quizás, si el tiempo se lo permite, también va a estar Marcos Santúnez, un cantor surero. Pero bueno, eso no está confirmado. Lo otro sí, lo que decía Martín. Así que bueno, más que agradecer a todos los que hacen posible esta realización, y esperando que la gente nos acompañe. A ver, el servicio de Cantina. Sí, sí, la Comisión Vecinal, juntamente con el Club Juventud Salaberry, va a estar con un servicio de Cantina, que es la forma también de generar recursos para solventar parte de los gastos que se originan, obviamente, en cualquier festejo, al margen del apoyo municipal, y de privados también, que hacen un aporte para que se pueda llevar adelante. Bien, lo saludamos al Intendente. Señor Intendente, bueno, una nueva fiesta en los cuarteles que siempre tratan de estar presentes. Bueno, sí, buenos días. Sí, efectivamente, entiendo que esta posibilidad, o en todo caso decisión de darle visibilidad a las localidades del partido a través de las fiestas populares, están claramente, dejan claramente establecido, que no tiene que ver con el volumen, sino con la identidad. Entonces, entiendo que, y me pasa en cada vez que voy a una de las fiestas populares que se realizan, en todas las localidades del partido, que me encuentro con alguien que me dice, es la primera vez que vengo. Y la verdad que eso es muy bueno, porque las localidades todas tienen su atención, tienen una forma de recibir a la gente, independientemente de la cantidad de vecinos que viven allí. Y nosotros tenemos esa obligación, como funcionarios públicos, de visibilizar a las comunidades donde se produce, donde se genera la riqueza de la Argentina, y de la provincia de Buenos Aires, y Máximo Fernández, La Limpia, Asamblea, que son localidades donde no vive una enorme cantidad de gente, pero son vecinos que tienen el derecho de darle esta visibilidad y a través de una fiesta, donde van otros vecinos del mismo distrito, que son coterráneos en todo caso, y que van a conocer eso. Así que estamos nosotros muy felices. Y encontrar comisiones, como en cada una de las localidades, que tienen esta voluntad y esta forma de juntarse y de generar hechos para su localidad, no tenemos otra idea de que no hay que ayudar, porque debemos estar presentes, y sobre todo debemos ser contestes a lo que allí sucede. Así que nosotros celebramos que esto ocurra, celebramos poder acompañarlos, a veces los recursos no sobran, pero siempre hay que hacer el esfuerzo, porque sentimos que es la forma de, como decía al principio, de darle visibilidad a las localidades, sobre todo en este caso. 130 años cumple Máximo Fernández. Y yo recuerdo que he ido hace 30, 40 años, iba a una vivienda, yo que a pasar un fin de semana, y la verdad que me acuerdo siempre de toda la cantidad de cosas que se podían hacer. Y el otro año pasado fui al boliche de Sánchez, que uno entra y es un museo. Y de verdad que estas cosas, me parece que el resto de la gente debe conocerla. Así que felices de participar, y sobre todo felicitar a la comisión, que son los verdaderos hacedores de esta fiesta. Perfecto. Así que el 8 a partir de las 11 de la mañana comienzan las actividades. Sí, invitamos a todos los vecinos que se acerquen con actividades gratuitas, y bueno, para acompañar a esta comisión que trabaja muchísimo desde hace bastante tiempo. ¡Gracias!